Una vez al día es manía, una vez por semana, cosa sana, una vez por... Ya está, jalarle pescoso al ganso. ¡No! No, no, no sé si... Obvio, así no me gusta. A ver, que conteste si no que pueda. Pero, primero, déjame terminar la grosa pregunta. Para allá iba. ¿Por eso? Pero escúchala bien, animad. Tocala la guitarra de Lolo. Sí, porque tú y la veas.